Como pájaro ebrio de horizontes azules, te alejaste soñando sin dejar de cantar. La flecha del destino atravesó tu vida, golondrina querida, ya no retornarás. En vano en las serenas noches de pleniludio, aguardarán las novias que empiece tu canción. Al comenzar el alba su cosecha de estrellas, con lágrimas calladas cerrarán el balcón. Eternamente abierta esperará el regreso, la pupila amarilla de un varón de arrabar. Y el árbol de la pampa soñará con el nido del pájaro viajero que ya nunca tendrá. Cuando las tardecitas se deshojen serena, no brillará la estrella de tu divina voz. Y cuando todos duerman, la guitarra colgada, llorará la tristeza de no tener cantor. Como el ave divina de la dulce leyenda, tu imagen del ensueño siempre vestía el todo. Eras en la berrante que buscan los poetas, para inspirar sus versos en su plumaje azul. Y cual de ave tu vida, toda entera era un canto. Era un canto tu alma, altar de la amistad. Era un canto armonioso, tu guaro y sonrisa. Esa sonrisa tuya que nadie olvidará. Bella misión la tuya, tu cantinela errante hizo llorar de dicha, de dolor conmover. Supo exaltar la vida, mover los corazones, y en las almas la planta del amor florecer. Tu destino de ave es un canto y un vuelo, y fue quizás por eso que en tu ascenso triunfar. Como un pájaro herido, cuando ya toca el cielo, caíste para siempre, para ser inmortal.